Sintomotora presentó números finales, vamos a la jugada top del partido La 580 conducción de Julio Vascoñani Un primer tiempo que en términos generales me pareció favorable a la Universidad Católica que va a llegar al gol en el minuto 37 con una gran jugada muy directa, muy vertical Si aprovecha el 2 contra 1, no sabía su asociar a ganar el de afuera, gol de adentro tuvo que esperar el destino de un balón que llegó a los pies de Invalencia que con un control largo pudo batir a Brian Cortés que salió de buena forma, sin darse vuelta, mirando justamente la trayectoria del balón y aquí vemos Aldo que tenía dos alternativas, el lanzador en este caso Marcelino Es muy buena la definición de Valencia aprovechando esa pequeña indecisión que tiene Brian Cortés en términos de salir o quedarse pero le da un toque muy sutil al balón Marcelino Núñez, gran figura de la primera fracción cuando Católica jugó mejor, aprovechó los espacios que le dejaba Colo Colo y aprovechó esta oportunidad donde definitivamente los salvos estaban muy mal parados en retaguardia Distinta va a ser la suerte en el segundo tiempo donde se notó una nueva disposición de Colo Colo sin cambios inicialmente pero presionando más, llegando con más opciones y con un partido que comienza a desnivelarse tempranamente en la segunda fracción Bichicón, un Colo Colo que llega, que presiona y que va a tener tempranito su mejor opción para empatar Es verdad, no hubo cambios en el entretiempo se hizo una UC esperando más que proponiendo y aquí viene una prueba en profundidad, un centro y la dificultad es que a veces tienen los delanteros de estar dentro del área que no toman precauciones quiere despejar le agarra justamente todo el pie al pibe y el árbitro no tiene inconvenientes en cobrar lo que fue penal a favor justamente de Colo Colo Este es el arranque de Morales que es muy bueno aprovechando una descoordinación de Barot con los centrales y aquí está el pie arriba de Valencia para darle a Solari claro, le duele a Valencia porque en el afán pudiera buscar la pelota ya se lo había anticipado el delantero de Colo Colo y le pega de lleno en el talón ya lo hemos dicho, ha habido situaciones como esta a lo largo del campeonato algunas cobradas, otras no pero la infracción es indiscutible dentro del área Se para justamente Morales viene Zanahoria a tapar y para mí el segundo remate ese es más interesante que el primero no le quiero sacar mérito pero mire cómo reacciona inmediatamente está ahí todo legal el remate que tapa de una forma extraordinaria era su azul que llegaba a rematar El mérito de Colo Colo es que no se derrumba después de este lanzamiento penal fallido la desventaja para Católica es que no aprovecha el momento y va a enfatizar un juego que definitivamente tuvo pocas opciones para los cruzados en el segundo período se echó muy atrás el Océ y cuando se decide este hombre Paulucci a hacer cambios no acierta adecuadamente se toma la cabeza el goleador de Padeves ídolo de este club y en los 74 ya nos vamos a otra situación ya hay algunos cambios, ya hay algunas modificaciones y viene este pelotazo que tenía dos posibilidades tiro de esquina o donde decidió sacar la parot le cae justamente al pibe que la acomoda de pecho y remata muy fuerte el primer palo ante un zanahoria que incluso estaba tapado por el mismo marcador de punta izquierdo nada que hacer para un portero que casi fue fusilado de poca distancia la importancia de los detalles se la recibe muy libre Solari va al cruce tardíamente Saavedra pero ya está jugado en ese remate sobre el primer poste Solari que otra vez se convierte en un salvador de Colo Colo en momentos donde se podría haber nublado perfectamente el cuadro del cacique lo cambia de lugar además a Solari en el segundo tiempo Quintero San lo tira por la diestra y aquí vemos la situación que es la chapa si, si, gana justamente Cruz y tiene esta claridad para meternos una puesta en profundidad que Parragués pica de muy buena forma ya en descuentos casi irremontables por el visitante pero es muy interesante lo que hace este chico porque también la posibilidad de Parragués de dar el pase es muy buena el atrevimiento de Joan Cruz le había dado una instrucción específica Gustavo Quinteros al ingresar al campo por un desgastado Costa y dos hombres que vienen desde el banco uno joven, otro buscando su revancha le dan un triunfo a Colo Colo que estira la ventaja en la tabla a cinco puntos y que de alguna manera comienza a saborear el título Costa y Gil dos que hoy día quedaron al debe pero aquí está un Parragués que lo grita a todo gol y un Joan Cruz que se transforma en pieza fundamental desde el banco para los otros nada más lo dijo Vichia extrae la pelota a un experimentado como fue en salida aguanta la carga el empillón de Saavedra y además tiene ese segundo en la toma de señores que debe ser de lo más difícil en el fútbol para levantar y para meter al espacio a Parragués que define muy bien top la jugada top del partido del 2 a 1 de Colo Colo acá en el Monumental vamos a la pausa nos vamos al corte ya ya venimos estamos de vuelta acá en el Estadio Monumental se ha ido la gente quedan imágenes grabadas el festejo de Gustavo Quinteros Colo Colo amplía su ventaja no fue un buen partido lo decía el Vichia regularmente este tipo de encuentros es de mucha tensión más que de fricción 2 a 1 lo ganó Colo Colo ¿qué le ha pasado a la Católica del segundo tiempo? porque van a venir seguramente muchos análisis de ese segundo lapso de los cruzados se puede analizar desde el punto de vista táctico o se puede analizar desde el punto de vista emocional emocionalmente el partido tiene un final increíble y de repente como en el cine un buen final arregla una película que dejó muchos vacíos este final es irrepetible para los salvos pero creo que creo que desde el punto de vista táctico Vichy el segundo tiempo de Católica requiere de un análisis porque ya decíamos no tenemos la historia de Paolucci no sabemos cómo va a reaccionar o cómo va a plantear el partido y allí una clave ¿no? usted habló de emociones y yo creo que Católica no manejó en el segundo tiempo esa ventaja que tenía en cuanto a que Colo Colo estaba obligado a ir a buscar resultados y pagó pagó con el resultado en contra de algo que había logrado en el primero y si me permiten decir me quedé pensando en Solari el rey Midas del fútbol ¿no? lo que toca lo transforma en oro porque este chico que ha llegado como una promesa se ha transformado en una realidad increíble nos vamos las gracias a todos partimos desde muy temprano para llevarles la emoción de otro clásico del fútbol chileno con la alegría de los Colo Colinos y con la desazón de Católica esencialmente por lo que exhibió en el segundo tiempo donaldo que estemos bien ustedes van a seguir ¿no? seguimos en TNT en Todos Somos Técnicos analizando lo que ha sido el clásico gracias buenas tardes chao chao